Hola, soy Héctor Barberá, estamos aquí en Laguna, fin de semana de carreras, estoy muy contento de volver a este trazado que es muy bonito, muy especial y después de ocho o nueve años que piloté aquí en MotoGP, ahora volver es precioso. Hoy en la carrera me encontré bien, acabé sexto y encontramos muchas mejoras para mañana hacer una mejor carrera. Estoy muy contento de usar este casco Arai porque la verdad que he usado muchos en mi carrera deportiva durante muchos años y creo que este es el mejor, bueno creo no, este es el mejor casco que antes había usado porque es muy bueno en el sonido, es muy confortable y además transpira muy bien en el sudor, es una pasada de poder llevar este material que es el mejor del mundo. Es sobre todo destacaría en el casco que es un casco con mucha protección, es un casco que te sientes con mucha seguridad a la hora de pilotar y sobre todo pues bueno que transpira muy bien, el sudor es para mí un handicap muchas veces en mi carrera deportiva, soy una persona que suda mucho y este transpira súper bien y especialmente cuando vas a 350 kilómetros por hora la protección es lo que te hace estar seguro. Cuando siento que voy a 300 kilómetros por hora siento que el casco tiene una aerodinámica increíble, toda la parte de detrás del casco junto con el mono hace que la moto pueda ser la más rápida del campeonato y esto me da algunas décimas en la pista y estoy muy feliz porque tampoco tiene un movimiento, hace que el paquete sea realmente bueno. Realmente el casco es tan aerodinámico que en pistas como laguna seca cuando te levantas no notas ni siquiera que vas a 350 por hora, el casco coge una aerodinámica que no se mueve y es una de las cosas que también destaco del casco. Muchas veces también uso la funda del casco, no solamente para el casco sino voy al gimnasio o hago un viaje o es increíble lo bonita que es, es muy moderna con la cremallera en el medio, es también estar muy ajustado al casco de lo bonito que es el paquete, es un orgullo sacar esta funda y después el casco. Mi objetivo será luchar por el podio, creo que cada vez estamos más cerca y quizás mañana en Laguna podamos acariciar o estar ahí, pero las próximas pistas cada vez son más rápidos y llegará este momento. Cuando he usado este casco he pensado en todas las veces en mi carrera deportiva que podía mirar pilotos como Dani Pedrosa u otros pilotos rápidos que usaban este casco y pensaba que algún día lo tenía que usar porque realmente tenía una pinta muy buena y ahora que lo uso doy fe de ello, de que es el mejor casco que antes había llevado.